La señorita se abrocha en el cinturón y se agarra las dos manos Reggaeton Visita www.djinner.com Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pum, 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 pum Piensa Que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas Pum, 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 pum Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Pum, 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 pum Pero un hipócrita Nunca me ama y otro ya me odia Siempre un hipócrita Pero olvidemos cuando nos enredamos en las sabanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Pero un hipócrita Pum, 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 pum Siempre unipócrita Reggaeton. Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios, todos cometen errores del hombre más sabio, tú eres la baby y con ninguna tú es del cambio, tú eres real, las hojas buscan agua a cambio. Bebecita, hombre te amo pero tú le eres infiel, que tú eres una diabla dentro de una mujer, y cuando se esconde el sol tú quieres beber, y en un nivel. Bebecita, baby, a tu nombre te amo pero tú le eres infiel, porque tú eres una diabla dentro de una mujer, y cuando se esconde el sol tú quieres beber, y en un nivel. Bebecita, 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 bebecita. Bebecita, bebecita. Bebecita, bebecita. Bebecita, bebecita. Y si con ti le bailaras, me vuelco a la vida Mami, yo quiero como quiero Tu perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Ven y si vayas a mí con sistema de la compigura Toma, rica como quiera que la pongas No le gusta la coborra ni la labia monga Yo soy su papa, tu cara te delata Que no mueves todo eso y me desbarata En lo oscuro era lo que yo quería Y si con ti le bailaras, me vuelco a la vida Me vio como triste, me vio Y mi mami, ¿qué te rio? Me cago en la madre que te parió Conmigo yo no vuelvo ni pa' yo Yo lo que quiero es perreo Ya no como mierda y me na' pa' el payateo En bajita no me veo La madre de que me joder, janeo Me brindo ganas de besarte Hasta dejarte De tus labios, tu cuerpo, de ti Quiero más, quiero más De tu piel, tu querida sensual y tu manera No van a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelve y te ve Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me amaba Yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Cuál carajo, usted se fue Usted se fue De mi vida te boté León King Ah, adictiva me en dejarte Con la gana de probar más de ti Que hago, que hago, tu bebo Ah, adictiva me tienes despedado Sin saber nada de ti Visita www.dj.gmail.com Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo un bloque así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo un bloque así de violento Yo me enamoré Cuando nos volvimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente Era más digna, delítera Mami eres tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo y nos quedamos callados Encontraota Yo sé que te gusta que yo te bese Mientras tú me ignoras las ganas crecen No te pides que tu cuerpo me pertenece Y quiero repetírtelo mis又as veces Yo sé que te gusta que yo te bese Mientras tú me lloras, las ganas crecen Te pides que tu cuerpo me pertenece Y quiero repetirte lo mejor que a veces No, no, no Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' que te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te culo el olor desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty, no hay un montón You say buri, 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 buri Tu vaina está abajo, disfruta el amor Think you need a snack, y I need a kitchen Te pongo a babear, si bailo para ti No soy mala mujer, si vengo pa' madre Recárate fuerte si juegas aquí Pepito, tú sabes Si empiezas no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Me corta conmigo Tengo cara de que no pasa na' Ella dice que baila sola Habla de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos va a las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Ella dice que corta de la se quedó Contra el puestito Contra el puestito Contra el puestito La ilusión bonita La ilusión bonita Yo sé que algún día Si no para mí Oye, está escrito Leo, Leo, Leo Como Dani y Eva Tengamos nuestros pecados Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro Y yo medio sola A mí no me quiere Él no te valora Él no te saluda Ni te dice hola Y a mí no me hablan En ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Entre tú y yo Hay algo más Suena dura pero es más que una atracción Entre tú y yo Pasó algo más Suena locura pero es más que una atracción Entre tú y yo Con la apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo dinero en la casa Y ya no llegué a un belude Dijo vamos a ver qué pasa Y terminamos de ver Tú sí, oh sí, oh sí Que vino a mi verdad Cosí, oh sí, oh sí Tú hiciste una laguna en mi desierto Erradito es lo que estaba muerto Y yo dale girando Viendo cómo es que tú te movías Y en el agua que me tiras Todavía la recuerdo Ay, qué sensación no puedo olvidar Eres que votar como un rato Y a la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Le pido a Dios Que no me faltes tú Que no me faltes tú Sin ti no digo yo Le pido a Dios Que no me faltes tú Que no me faltes tú Que no me faltes tú Sin ti no digo yo Le pido a Dios Que no me faltes tú Todo mi vida es un dinero Lo quiero Porque contigo me sé de tercero Y si te vas a perderme yo puedo Y de perderme en tus labios me quiero Todas las mujeres que a mí me quieren Yo Rampamparampam Rampamparampam Todas las mujeres que a mí me quieren Yo Le doy rampampampam Le doy rampampampam Llegamos en la disco y en el que vamos a prender las mames Así que salte del medio que tú no tienes que No puedo dar el party Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y yo suénalo Acá yo aceléralo Todo es donde está abajo Y se mide ese booty Pégalo Me mata en la vibra Hasta ahora y goza a tiro Vete en esa zona A mí como dice tiro Ya tú sabes quiénes son Me resuelto en el fondo Bendiga el reggaeton Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Ruba cada milímetro Centímetro de mi piel Ráptame esta noche Llévame pa'l coche Siente como cada beso Aumenta el riesgo de nuestro ser Baja esta noche Baja esta noche Y guárdame en tu pantalón Révele a mi trupito Por favor Y quiero estar así Chiquito, un poquito Sin quita Sentir el dolor Y ven, ven Dime y elévame Ven, ven Dime y salgézame Ven, ven Dice que me Dime y adelante Ignóralo No pierdas más el tiempo Nena Que algo mejor te espera Déjalo Que ya llegó el momento De los dos Y ahora en adelante Ignóralo No pierdas más el tiempo Nena Que algo mejor te espera Entiende que yo soy diferente No creas lo que dice la gente No todos somos iguales Quiero que me regales Un rato que este hombre no te miente Y atrévete De ir y ven conmigo, escaparte Sabes que quiero tus besos Déjame Recibir Para hacerte sentir Que ya llegó nuestro momento Y lo hacemos callao Callao Como siempre te da Lo hacemos callao Callao Tu cuerpo me tiene enviciado Lo hacemos callao 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 Como siempre te da Lo hacemos callao 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 Tu cuerpo me tiene enviciado Yeah Llegarte a la pared Llegarte pa' lo oscuro No sabes como es Este perreo del gozo Me gusta Tu beso prohibido Lo que he escondido Me gusta Que me hablo y me siento Así de pirarito Me gusta Donde haya peligro Donde haya delirio Me gusta Qué malo Pero es que me gusta Y sí Y yo sé que las noches No son solas para mí Que tú tienes a alguien Pero me quieres Tendré en lo oscuro Comiéndote toa Cuando te olvida No te olvida No era hora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mi tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Si quieres Quédate en lo que amanece León León Lo que haces que yo me olvido De todo Si me abrazas O me besas Siempre que yo me paso Me trago Eres tú Quédate en mi cabeza Dime que tu cara Dame Baby Dame Me Dime que tú quieres De mi Baby Baby León Luz He He Hey 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 A ella le gusta fumar la gripa Pero siempre piquen Pa' la muchisuchi Hey Me salio madera bicha la tipa Pero lo amerita Así que tanto huchi Hey Como el father yo le digo Kuchi kuchi Hey Hey Tiene una amiga Madera buchi Hey Así que sí Pa' que eso sea activa Pa' nacer Noche de fantasías Lo que tú y yo tuvimos Cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó Que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste Y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Me la paso pensándote Baby, yo a veces me la paso pensándote